bueno pues aquí estamos otro día más los arc y bueno habla con el padre paru quédate en la aldea un par de días te contaré lo que averigüe sobre la losa cuando la situación aquí sea más estable además necesitas descansar y recuperarte de tus heridas que he hecho por todos los dioses habla con el padre armel estoy bien disculpa si te asustaba buenos días espero que hayas descansado en la catedral te espera el mismísimo padre barut bueno vamos a ver dónde estamos vamos a ver estamos para el desafío bienvenida aquí o reclamar el caso lo que sí señor y aquí aumenta la afinidad misiones sobre las mascotas vale pues ya han salido más misiones coleccionables nada pues nada el desafío bienvenida aquí no perdí más cosas pero no tengo nada más para poder reclamar ¿no? bueno vamos a seguir otra misión completada sí señor me gustaría saber si puedo vender elegir misión o vale pues este acepto antes de la batalla con caceros los siderales se reunieron en esta taberna bueno la ubicación exacta no es esta el lugar original ahora es básicamente un santuario tanto mi taberna como yo utilizamos los nombres de las leyendas nada más como me has salvado la vida creo que te mereces conocer mi nombre real es Kanna ay me he puesto colorado y todo hace mucho tiempo que no decía ese nombre madre mía no se lo cuentes a nadie por favor ese es nuestro secreto claro que sí te he estado esperando como puedo llegar a ser mejor cocinera todo el mundo intenta quitarme de la cabeza la idea de cocinar en serio no hubiera cambiado opinión en verdad promesa de meñique bueno si lo tienes tan claro madre mía habrá que probar puedes traerme un libro de recetas ok lo que me gustaría es recompensa por puntos de ficha ígnea montura escarabajo sartén moco mococo tengo 13 no sé ni como va ni de que va la ficha de ígnea demuestran que es un aventurero de verdad pues ya está salí y este ah bueno es un personaje me gustaría poder las reparaciones ya casi han terminado esperate un momento que está mucho no hola un regalo para ti espero que te ayude vale las esculturas que hacen los canteros hogares son increíbles tallan las piedras con muchísima fuerza pero el resultado es elegante y maravilloso los canteros de Pride Home son los mejores del mundo no olvides echar un vistazo a las esculturas cuando tengas un momento vale las reparaciones ya casi han terminado vamos a subir de aquí ¿te has enterado? han aparecido demonios en la montaña Anguemos gracias por salvar nuestra aldea claro ay mira ¿puedo vender cosas? dime que sí es para sublime a ver a ver precio de venta 31 precio de venta 31 vender vale esta 16 esta nivel de equipo intercambiable gravedad 85 o sea yo lo que tengo es esta ¿no? es que no lo sé voy a vender cosas no sé no sé cómo funciona esto de vender o no vender el yermo del gladiador si voy a vender basura no tengo basura que vender tengo un montón de pasta ¿eh? tengo esta espada y esta espada ¿cuál es la que tengo yo ahora mismo? ostras me dan una moneda por esta me dan 13 pues las vendo y de guanqueletes ¿esto qué es? trozo de estatua de regulus vender ¿qué más cosas tengo por aquí? bien tres ganas no voy a vender por ahí ya está ¿no? ¿esto qué es? te van a hacer el gladiador vale yo creo que ya está ya está vale vamos a aumentar la habilidad ya tenemos una misión de habilidad ok vamos a ver dónde tenemos que ir aquí tenemos una misión tenemos que ir aquí a Pride Hall miren aquí tenemos Sierra vale pues habla con el fudor habla con el arándano ¿quién es el arándano? el fudor está ahí bajo hay que ver que pronto han limpiado todo esto este maldito carro se rompe muy fácilmente un libro de recetas la gente pide un montón de libros a diario ¿cómo se titulaba? ah el libro de tortilla con arroz esponjosa para la anería está en el contenedor que tengo al lado y ahora lo vamos ahí y misión vamos a hablar con la muchacha para darle y luego hablar con el arándano y terminamos de una vez claro que sí aunque los ingredientes creo que no tengo suficiente huevos ¿podrías traerme unos cuantos? ah y traerme un escenario de la tienda pero vamos a ver que soy un paladín no soy un granjero vale vamos creo que las misiones secundarias van a llegar un momento en el que van a ser un tanto masquerosas ya forman parte y la verdad que es un juego multijugador te pones a jugar y parece que estás tú solo ay sacando un huevo muy bien zanahorias ¿dónde? la muchacha esta se piensa que voy a ser su esclavo o algo de eso su sirviente este maldito carro se rompe muy fácil que los dios las tribulaciones como la alegría forman parte de la voluntad que la neria quiere algunas zanahorias pero bueno quiero seguir yendo a ver a su taberna está bien llévatelas bueno hablemos con nerla nerneria parece que pesa en épocas así me metí donde no era oye ha pasado algo emocionante todo da vuelta las relaciones ya casi han terminado he conseguido encontrar las sobras de algunos ingredientes en la cocina sabe raro pensaba que estaba demasiado soso así que añadí un poquito de vinagre pero debería estar bueno lo he hecho especialmente para ti prométeme que te lo amenas todo ¿vale? bueno que me coma la fantástica tortilla de arroz ¿cómo me se come un beso? te he estado esperando vale pues no tengo que hacer lo de la misión de afinidad las reparaciones ya casi han terminado ¿cómo me como la tortilla? ¿y dónde está la tortilla? yo aquí no veo ninguna tortilla las reparaciones ya casi han terminado a ver a ver ¿qué pasa? estaba genial sabía que solo tenía que esforzarme un poco más me siento en la cima del mundo voy a seguir practicando para poder sorprender a todos los clientes que se dirían que solo sabía hacer puré de patatas hoy me lo he pasado pipa la próxima vez tendré un montón de platos diferentes para que los pruebes lo cojolan te lo prometo bueno esperemos que no las reparaciones ya casi han terminado y a ver ¿puedo darte un regalo? la misión de afinidad las reparaciones ya casi han terminado completado misión cumplida muy bien ¿y ahora qué? hice lo que pude pues nada vamos a seguir con las misiones de la muchacha para subir la actividad y ahora voy a buscar a Arándano Arándano Bofnero del puerto aquí está Arándano vale la verdad es que podemos tirarnos una hora así haciendo misión de estas no me creo que estos demonios he oído que hay una plaga en la montaña que a este paso se me harán las tantas a lo cojolan estaba suspirando demasiado fuerte que si me pasa algo pues se supone que iba a embarcarme en una gran aventura igual que tú pero mi madre me ha dicho que ni se me ocurra asomar la cabeza por la puerta hasta que termine de separar el arroz de los cereales que hay dentro de este tarro vaya suerte la mía te ayudaré estás diciendo ¿cómo? ¿me vas a ayudar? no, no puedo permitírtelo perderías un montón de tiempo el tarro es más grande de lo que parece no sé ni por dónde empezar ¿quieres echarle un vistazo? me estás contando a ver ¿dónde está el tarro? ¿dónde está el tarro? a ver no tengo ningún objeto de misión a ver desafío reclamar confirmar sobre mascotas compito misión sobre las mascotas vale ¿cómo hago eso? ¿tú yo? vale, será esto ¿te has enterado? han aparecido demonios en la montaña ya has acabado y lo has hecho tú solo hombre lo cojonan chupado ¿cómo te lo puedo agradecer? ¿te has hecho daño en las manos? ¿no te han salido callos? ah, y gracias a ti ya tengo una cosa menos que hacer de mi lista de tareas pero seguro que mi madrastra me busca alguna otra cosa no soporta que haga cosas que no sean un latazo como este mi madre también le da un tarro como ese a vaya mi hermanasta siempre que ya le pide salir ¿cómo conseguirás separar los granos de arroz y los cereales tan rápido? nunca se lo he preguntado por orgullo ¿tú no sientes curiosidad? ¿podrías preguntárselo? y espérate un momento ¿qué pasa? ¿que me he quedado con los cereales? ¿y yo para qué quiero esto? a ver ¿con quién tengo que hablar ahora? con valla que valla está ahí vale venga va ¡ah! ¡qué susto me has dado! ¿desde cuándo estás ahí? ¿cómo? ¿que te envía arándano? ¿y ya has terminado de separar los granos? seguro que le has ayudado ¿no? ¿por qué has hecho eso? ¿cómo has acabado tan rápido? pues es que de verdad no ¿sabes? últimamente hay mascotas chulísimas en la tienda que puedes adoptar Arándano es tan conservadora que lo hacía todo por su cuenta el mundo está evolucionando gracias a la tecnología de la sociedad mágica hay que aprovecharlo aquí no te tengo que contar lo que son las mascotas ¿verdad? no tengo ni idea ¿no has visto a los animalitos que siguen a los aventureros a todas partes? son sus mascotas no solo te ayudan a organizarte la vida sino que también son amigos de gran utilidad durante las aventuras si quieres saber más deberías hablar con el gestor de mascotas Currito Marramiao es el gestor de mascotas trabaja en varias ciudades de cada país y también puedes encontrarlo en Brightholm habla con Currito la mar salada ¿dónde está Currito? aquí está Currito madre mía tío es que es que es que me parece muy fuerte Currito Marramiao quien haya dicho las traducciones se ha quedado a gusto ¿eh? ¿ha pasado algo emocionante hoy? sí que ha pasado sí hola buenas has venido a informarte sobre las mascotas son criaturas increíbles y desarrolladas por la sociedad mágica de Berna las crearon combinando los racos de varios guardianes y después de años de investigación son acompañantes útiles y leales que se convierten enseguida en amigos irreemplazables de los aventureros más solitarios ¿dónde consigo una mascota? puedes conseguir una mascota en la tienda de Lodge Arc o con la recompensa de los eventos solo tienes que usar un objeto de mascota del inventario y se moverá directamente al inventario de mascotas el atajo preterminado del inventario de mascotas es Alt más P también puedes usar el menú rápido de la guía abajo a la derecha ¿cómo invoco una mascota? puedes invocar o descartar una mascota que esté registrada en tu inventario de mascotas en cualquier momento para descartar una mascota también puedes utilizar Control más clic derecho desde el inventario de mascotas también puedes cambiar los nombres y cambiar los ajustes del autosaqueo las mascotas están para servirte así que utilízalas me encanta conocer aventureros que quieren informarse sobre las mascotas seguro que esto solo era un recordatorio para ti pero me has prestado mucha atención igualmente te he preparado un regalito para darte las gracias bueno pues ya tenemos un bono hay que registrar mascotas ahora que habla con vale ya está ya está claro y yo no sé por qué ponéis en medio ha recibido mi regalo verdad espero que no se te ha olvidado todo ya después de registrar una mascota en la ventana inventario abre el inventario de mascotas para invocar una mascota el atajo determinado es al P vale a ver a ver la vida ahora al P y aquí tengo mi mascota para reclamar a ver qué más ahora habla con Currito vamos a hablar con Currito tachán las mascotas saben todo lo posible por hacer felices a sus dueños pero tú también tienes que cuidar de ellas cuanto mejor es el dueño mejor es su mascota además de recoger objetos las mascotas saben hacer muchas cosas más activa las funciones de mascota para ampliar tu inventario y contar con cosas como almacenamiento remoto mercado remoto correo remoto reparaciones remotas o reparaciones de las herramientas de tu habilidad de oficio si quieres sacarle el máximo partido a tu mascota te recomiendo encarecidamente que actives las funciones de mascota y eso es todo lo importante ahora usa la mascota que te ha regalado y disfruta de tus aventuras pues ya está así pues llévate la mascota podéis ir al mazmorra del caos o a la mazmorra secreta o a cualquier otro sitio donde haya muchos objetos desprendidos para sacarle el máximo partido a la mascota vale pues ya está y vuelvo a hablar con el andano a ver dónde está el andano ahí no me creo que estos demonios estén aquí que los dioses tengan vida te he oído que hay una flag en la boca dices que lo ha conseguido con una mascota madre mía no sabía ni que esas cosas existían entonces con una mascota no tengo que romperme la espalda para terminar mis tareas no tienes tú también una por casualidad ala esto es una mascota pues llega en el mejor momento mi madre acaba de mandarme más tareas que hacer ¿puedo pedirle que se encargue de este tarro? abre el cuello ¿para qué? invocar y ya está hablamos qué pasada las mascotas son impresionantes no me puedo creer que haya vivido todo este tiempo sin una y yo haciendo las cosas con mis propias manos solo de pensar en todas las veces que me he quedado en casa por no poder terminar las tareas tengo que comprarme una ahora mismo así podré salir a vivir aventuras siempre que quiera qué emoción madre mía llevo toda la vida queriendo dedicarme a las aventuras y ser tan grande como tú lo cojonan muchísimas gracias bueno misión completada vuelve a ver amarrame a mí conejo blanco hola de nuevo ya has probado usar tu nueva mascota seguro que ahora entiendes lo importantes que son tanto ellas como sus funciones solo me queda una cosa que enseñarte después hasta la sociedad mágica te considera un experto de mascotas ¿has oído hablar sobre los efectos de las mascotas? ¿el qué? las mascotas tienen rasgos propios exclusivos algunas pueden subir tus PS máximos otras aumentan algunos atributos obviamente las mascotas con los mejores efectos son muy populares y las otras en fin el caso es que por eso existe el reforjado no sale gratis claro se necesitan materiales especiales así que ya sabes las mascotas también aumentan tus atributos para usar los efectos de las mascotas activa la opción en el inventario de mascotas tendrás que haber invocado antes a tu mascota la activación de los efectos de las mascotas costa dinero como pasa con las funciones de mascota me gustaría darte un regalo para compensarte por haber excusado tan atentamente toda la información sobre las mascotas espero que te venga bien y cuida de tus mascotas no te olvides de las funciones de mascota y de los efectos de las mascotas ahí está completo al fe whitebury como le cambio el nombre aquí macari el portaestandarte de gradful macburu claka vale podríamos ir a recoger hierbas para ha pasado algo emocionante hoy en lo que o y aquí mire vamos ahí vamos a recoger las hierbas otra misión más que terminamos me da la sensación de que hay algo escondido por aquí necesito tres necesito tres tengo una veo ahí guardando cositas no sé qué he hecho pero bueno ya tengo las hierbas nos vamos vamos a hablar vamos a hablar Neria claro que sí hombre nos vamos a proteger a muerte no no me enteramos hay mucho radio macuto aquí ha pasado algo emocionante hoy oye hay novedades otra ronda por aquí he cocinado todo esto he invitado a alguno de mis clientes habituales puedes pedirles tu opinión si no te importa esperar aquí me puede dar timidez yo comería cualquier cosa que cocinase la Neria hasta la suela de un zapato frita sabe muy ácida y muy amarga las reparaciones ya casi han terminado es la comida más rara que he probado en mi vida me he salvado la vida amargo y agrio sin sabor claro es que se me olvidó de ponerle sal pero sal la sal seguro que ayuda gracias por transmitirme tus opiniones también he cocinado algo para ti lo que ojalá te vas a comer ¿verdad? toma asiento yo te lo traigo espero que me des una opinión sincera pues sí que te la voy a dar te la voy a dar las reparaciones ya casi han terminado me han salvado la vida aquí madre mía que hambre me está dando espero que tengas hambre pues sí que tengo seguro que nunca has probado nada igual seguro y no te preocupes por nada que es todo para ti venga come cuando vuelva espero encontrar un plato vacío mi ensayo canas estaba preocupadísima cuando vi que te habías desmayado seguro que no puedes ni con tu alma bueno vamos a hablar con y vamos a ver otra ronda por aquí no vale nada bueno ¿te ha gustado? o hace que no sabes estaba más nerviosa por tu opinión que por la de cualquier otra persona al fin y al cabo tú me has salvado eres muy importante para mí nunca olvidaré cómo apareciste y me rescataste cuando estaba rodeada de aquel fuego demoníaco pensaba que había llegado mi hora pero allí estabas tú no puedo esperar a crear más platos deliciosos para ti volverás a probar mi comida ¿verdad? bueno ¿eso qué significa? dices que los probarás ¿no? gracias no hay manera de decirle que no solo espero que te sientas tan feliz por haberme conocido como yo lo estoy ¿cómo no? ¿ya la que? me estoy cumplida las reparaciones ya casi han terminado me han salvado la vida completado ahí está bueno pues ya está vámonos ¿qué cansinos son con los de los demonios? el aventurero que salvó Pride Home de los demonios las musas me hablan el bardo el bardo no me voy a acercar al bardo vamos a ver la misión principal gracias al cielo las reparaciones ya han terminado tanto las tribulaciones como una alegría forman parte de la voluntad de los dioses ah mira aquí tengo yo el rector de Tramis Lord Hill vale vale Pride Home Lord Hill luego tengo montaña de tal Polina de Aztec Polina de Tal Luteria vale Totoia aquí hay islas ya estamos hablando de de navegar pero bueno eso ya se andará buscaremos los barcos piratas esos para cuidarnos con uno dice que para poder encontrar el arca del rey Lutera se precisa el sello de la espada y el del águila el sello de la espada yace bajo el desierto de sal de Yudia en el reino de Moray sin embargo para poder llegar hasta Yudia tendréis que atravesar los escarpados riscos de la montaña Nguemo refaré por vuestra seguridad en tan arduo viaje que Regulus señor de los dioses os proteja y a usted padre Barut que ven los regularos Pride Home estás salvo gracias a tu ayuda no sé cómo expresar todo mi agradecimiento pues dame Bitcoin o algo eso rezaré para que desveles los secretos de la losa de piedra junto al padre Armel y consigas llegar al arca perfecto Armel si tu destino es Yudia tendrás que cruzar la frontera será un viaje largo he hablado con un mercader llamado Edma en el rincón del viajero para que gestione la transacción él te indicará el camino a Yudia por mi parte voy a ver voy a ver a la sacerdotisa Garoa a la montaña Anguemos cuando ya se acabó tus gestiones por aquí reúnete conmigo en la montaña vale pues ya está pregúntale cómo llegar a esto tanto las tribulaciones como la alegría forman parte de la voluntad de los dioses nos vamos tengo tres mensajes vamos a verlos estos son gemas vale vamos a ver cómo están estos recompensa por conexión aceptamos no aceptamos elimino perfecto elimino y elimino vale ya lo tengo portero si no tú debes ser el aventurero del que me habló el padre Armel seguro que quieres cruzar la frontera en cuanto pases las montañas Sanguemos llegarás a las llanuras de sal ahí sabrás que estás en Yudia cerca de la frontera hay monstruos enormes y aterradores así que ten cuidado y pide ayuda a los guardias aunque no es que tú la necesites claro te sugiero que montes a caballo para llegar allí no habrás olvidado cómo se hace no registe al caballo en un espacio rápido del inventario de monturas misión completada el inventario de monturas claro a ver yo le doy aquí y me voy al inventario desmontar objetos de misión apariencias otro equipo vale inventario inventario de mascotas almacén inventario no tengo ni idea de cuál es el inventario en oscura a ver busca el padre en la montaña lo que aquí pues nada vámonos vámonos a hablar quién quiere ah mira reparación de objetos reparar todo ¿dónde? si tengo un montón de pasta y no los utilizo vámonos sí debería de coger el caballo pero es que no sé dónde está mi caballo ni cómo lo llamo cruza el puente a caballo y cómo cruza el puente a caballo si no tengo caballo arre arre a caballo ¿de dónde saco yo el caballo? tienda elenco personaje partitura coleccionables con el cuero guías montura a ver montar ¿que tiene alas? pues yo quiero que tiene alas vale vámonos corre corre caballito tenemos un minuto cincuenta y cinco segundos toco 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 vale pobre conejito fusionar gemas eso ya lo investigaré más adelante ten cuidado ve a ver al sacerdote Garoa si quieres un salvoconducto esta zona está asolada por la plaga sin la ayuda de la sacerdotisa aunque él dice que es sacerdote tu seguridad no está garantizada busca el padre Amel veo más lobos de musgo de lo habitual no creo que Garoa se tropiece o algo así mientras se ocupa de los enfermos vaya son ellos quienes me preocupan más vale que apartemos los escombros que hay por la zona Garoa ha elaborado ella misma un estagua medicinal sirve para calmar a los enfermos y aliviar su dolor igual que la misma Garoa por favor llévales la medicina a los pacientes en estado crítico vale eso eh ¿qué hago yo con esto? esta gente ya tiene mejor color de cara menos mal todo gracias a Garoa he subido he subido de nivel he subido de nivel no me lo puedo creer puedo subir esto de nivel así no me lo puedo creer no me lo puedo creer Bueno. Los altares de consagración protegían este lugar hasta que un día su poder desapareció. Seguramente fue cosa de los demonios y su plaga. Los altares deberían recuperar su poder con estas gemas. El padre Armel ha ido al manantial sagrado. Deberías ir a verlo cuando se cambien las cosas por aquí. No vamos a poder detener la plaga, sino ocuparnos de las arañas fantasmas rojas que la extienden por aquí. Las arañas fantasmas rojas se reúnen junto a los altares de consagración y no podemos ocuparnos de ellas porque hay demasiadas. Si puedes acabar, aunque sea con unas cuantas, sería estupendo. ¿Te importaría contarle a Amanice lo que está pasando? Claro. Vamos allá. Veo más lobos de musgo de lo habitual. ¿Y cuántas tengo que cargarme? Qué guay. Ahí está. este va a caballo para llegar antes que yo a los bichos pero bueno así llego yo justo vamos a ver ah que me equivoco de botón hay muertos son muertos verdad ahí están los pacientes vale 1 menos a ver como se coge la montura vale como corre el infectado ese como me gajo del mundo amunturado se me baja este yo y y y y y ¡Suscríbete! ¡Ya me he equivocado! ¡Otro otro equipo! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Ahí hay un jefe! ¡Prasos! 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 ¡Poción! ¡Necesitamos más talismanes! ¿Dices que el altar está infectado de arañas fantasmas rojas? Eso es un desastre. Primero tuvimos lobos de musgo y ahora arañas fantasmas rojas. Los amuletos deberían protegernos de esas cosas, ¿no? Vamos a seguir por aquí. No entiendo por qué tengo que recolectar tanto moco. Yo estaba en Lockhill y me trasladaron aquí. Yo quería perseguir a los ladrones de tumbas, no a estos esquejal horribles. Ah, oye, supongo que estás ocupado, pero ¿te importaría hacerme un favor? No hacen falta huesos resistentes de esquejal. Y procuran enrollarlos, gracias. Ah, y también hiciste unas cuantas carretas. La haya fantasmas rojas, procura no doblarlas. Pero ¿cómo que es una nave ese? Vale, ya tengo los huesos de esquejal este. Ahora vamos a arañas fantasmas rojas esas. Aquí. Ven aquí, ven. ¿Qué le das, tío? ¿Qué le venía aquí? Que no corra. ¿Por qué corre? Ahí hay uno. Ahí hay uno. Vale. Tenemos que hablar aquí con estos. Estos esquejal tan tanto a la data como a los ladrones de tumbas. ¿Qué ganas tengo ya de volverme a Lockhill? Pues te queda todavía un rato, nene. ¡Ah, ja, ja! ¡Gracias! Pesados, pegajosos y súper misteriosos. Como a mí me gustan. El huevo ese que está asustinado con los amuletos me comprará todo el lote en cuanto le diga que contraerán la plaga en su lugar. Ahí vamos. Madre mía. Madre mía. Estoy mejor. Gracias al padre Ángel. Me siento. Están peor de lo que imaginaba. Los manantiales de la zona están contaminados. Si no hacemos algo, la plaga se extenderá. Hay que purificarlos. Por favor, quema los cadáveres de animales que te encuentres. Y no olvides verter agua del manantial sagrado en los arroyos contaminados. Es que este... ¿Por qué lleva una nave? Recoge agua del manantial. Late. Y ahora... Quema los cadáveres infectados. Te vas a ponerras. Ya. Accruzada, perdán. bien, aquí ya está aquí ya está vale, ahora me falta el arroyo purificar vale, vamos a hablar con el padre aunque me preocupa el puesto de vigilancia frontalizo la verdad ve a ver el puesto de vigilancia frontalizo y aquí el manantial sagrado tripuerto vale como activo la montura alt v montar vámonos por aquí cerca han puesto huevos un puñado de araña fantasma roja hay huevo de araña por todas partes no tardarán en ecocinar y engendrar un ejército de arañas todavía estamos a tiempo de impedirlo destruyámoslo vale esas malditas arañas como me bajo de tabla que miedo ahí va ahí va bien esto es lo más vale vale júrate vale pues ya está hablemos con el guardia fronterizo donde está esas malditas arañas bueno pues habrá que ir andando total estamos cerca ¿no? no esto no tiene fin evita los cadáveres que murieron de plaga eso es lo que hacer que se las esquinas vamos a activar esto bien eh ha activado sí señor vamos a cumplir la misión tengo un mal presentimiento sobre esto no se tomó la decisión correcta gracias por ocuparte de eso completada la misión ahí está y yo me he cansado de luchar continuamos la placa se ha propagado más de lo que pensábamos el cielo está negro por la quema de cadáveres intento salvar a los que puedo pero nos faltan hombres en los puestos de guardia este lugar necesita a alguien como tú claro que sí por favor defiende el puesto de avanzada de los infectados mientras tanto yo atenderé a los soldados aquí no te dejes infectar que no me dejes infectar es el fin de los tiempos el fin de los tiempos todas las barricadas están rotas la próxima vez que ataquen los Bolt será nuestro fin todo el mundo está demasiado débil para enfrentarse a los Bolt ahora vamos allá esto es insoportable cada día el mismo olor de cadáveres ardiendo y el olor aún pero qué grima cuando los cadáveres se levantan y si algún día yo también me acabo contagiándome quema el montón de cadáveres bueno pues esto ya está bueno ya están listos todos al menos por ahora gracias por tu ayuda todo por culpa de la plaga debemos hallar un modo de detenerla fue completado y ahora que me queda reparaciones necesarias hemos tenido un lagazo evita los cadáveres que murieron de plaga ahí está habla con Lucky la verdad es que las misiones secundarias son hasta aburridas estoy mejor gracias al padre que dios bondadoso nos ha enviado al padre y a ti pues ya está misión completada los soldados del puesto fronterizo ya pueden relajarse un poco que alivio los Vol han atacado el puesto fronterizo cerrado y es bastante posible que se hayan expuesto a la plaga quiero que vayas al puesto fronterizo cerrado y ayudes a los guardias o sea quieres que vaya a aquí el origen de la plaga vale vamos a ir esos guardias están afectados no te acerques a las esquinas ¿por qué vienen esas malditas criaturas vienes del puesto de avanzada cuando van a llegar los refuerzos nos atacan criaturas infectadas tenemos que dar apoyo al puesto de mando pero no podemos llegar por culpa de estas criaturas por favor acaba con su sufrimiento cuando vayas a echar un vistazo a la situación del puesto de mando bueno pues ya está ya está ¿no? tengo que derrotar monstruos vale es cierto tío ¿eso era un bolt? que no es por ahí ahí está sí señor vale vale pues ya está oh no vale pues ya está 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 Puesto de mando Llegó el puesto de mando Donde se desconocían las noticias Los soldados parecen estenuados Deben haber sido atacados por los bots Bueno, pues aquí estamos Habla con el capitán A ver No es un buen momento Para recibir invitados Nos están atacando Hemos perdido a muchos soldados por su culpa Los que quedan con vida no tienen ni fuerzas Para levantar la espada Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías ayudarnos a defender este lugar de los demonios? Detona los barriles explosivos Que hemos colocado Un demonio que propaga la plaga Está controlando a los monstruos cercanos Prende fuego a los barriles de pólvora ¡Luchad hasta el final! 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 ¡Suscríbete! Al comandante ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Suscríbete! Ahora que hemos derrotado a su comandante podemos transportar a los heridos y reparar las zonas dañadas ¡Quemad los cadáveres para evitar que se extienda la plaga! Vale Habla con el capitán Has llegado en el mejor momento ¿Quién iba a pensar que los demonios se echarían encima a Oswald? Ve al puesto de vigilancia fronterizo avisa a Parker de este y ofrécele a ayudarlo si te hace falta Bueno Vale Pues vámonos y ya lo vamos a ir dejando por aquí porque ya soy aún más de una hora Habla con Parker No voy a hablar con Parker ¿Hay botón para correr? ¿Por qué vienen hacia aquí los Bolt? No te acerques a las esquinas Están afectados Bueno Esto es una pesadilla Subir de habilidad Muy bien Tengo dos Y aquí tengo doce Y esto no sé cómo va No sé cómo va No poseo esa runa En fin No sé cómo va esto Tengo que estudiarme esto un poquito Pero bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado y nos vemos pues en un próximo capítulo de Lot's Ark ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.